Música Arranco con el primer pergamino El primer pergamino es para una persona Muy importante, arrancó mucho Y que está todos los días, siempre conmigo, apoyándome, buscándome Como estoy más hincha, pero esto fui nunca Este pergamino es para mi mamá Un aplauso, un aplauso Un aplauso, un aplauso Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien Un aplauso La tercera persona que me inculcó muchas cosas, mi amor fue el deporte, este para mí no es para mi papá, así que ven acá. El tercer pergamino es para una persona que llevó a mi vida de manera, de repente llegó. Este pergamino es para una persona que se volvió mi papá y que también me inculcó muchas cosas y sobre todo amor. Este pergamino es para Fernando, para mi papá. Este pergamino es para una persona que es mi confidente, amiga y que me apoya, me banca y me soporta en todo. Este pergamino es para Macarena. Este pergamino es para dos personas que me ayudaron en todo. Está en todo momento para mí, desde que nací actualmente y sé que van a seguir estando para mí. Este para mí no es para mi tía y para mi abuela, Betty Macelo. ¡Bravo, Betty! ¡Bravo, Betty! Este pergamino es para una persona muy importante, que es como una segunda mamá que me mostró mucho cariño, apoyo y confianza. Este pergamino es para mi madrina Cintia, que es como una segunda mamá. ¡Bahoo! ¡Bahoo! Este pergamino es para dos personas que amo mucho, son muy importantes para mi, y que sé que uno me está cuidando del cielo y la otra está para cuidarme toda mi vida. Este para mí no es para mi abuela Graciela y mi abuelo Gato. Bueno, este para mí no es para una personita que es mi mejor amiga, vecina, primer, hermana, todo. Este para mí no es para Martina. Chiquitita, hermosa, preciosa. Este para mí no es para una hermana mayor para mí, que estuvo en todo momento e incondicionalmente. Este para mí no es para Morena. Este es un pergamino que para una persona que no pudo asistir, pero igualmente es muy importante e incondicional para mí. Este pergamino es para una amiga que se llama Yara. No pudo venir por temas personales. Este pergamino es para una persona que no pudo asistir. Es una persona que es mi mejor amiga, es muy importante para mí y que amo mucho con todo mi corazón. Este pergamino es para Natalí. Este pergamino es para mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos, que es muy importante para mí, ya que siempre buscan la manera de verme bien en todo momento. Este pergamino es para Valentino. Ahí está. Un aplauso. Este pergamino es para una persona que conocí este año y me enseñó otra mirada en la amistad y que la voy a valorar siempre, toda mi vida. Este pergamino es para una persona que conocí el año pasado. Es una de mis mejores amigas en todo sentido, que me enseñó cómo hacer lo debo yo y amistad también. Este pergamino es para Dana. La primera vela es para dos personas muy importantes. que siempre están y siempre se preocupan por mí en todo y que siempre voy a tener su apoyo incondicional. Este pergamino es para mi mamá y Fer. Este pergamino es para mi tabela. Este pergamino es para mi mamá y Fer. 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 La tercera vela es para dos personas que una siempre estuvo en mi vida y la otra llegó en un momento inesperado para hacer mejor mi vida y todo. Esta vela es para mi abuela Betty y para mi abuelo Héctor. ¡Bravo! Esta vela es para una persona que me ayuda y siempre usa cualquier momento para estar conmigo con cualquier actividad, cualquier charla. Esta vela es para mi padrina Marcelo. ¡Gracias! 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 La quinta vela es para unas personas que siempre cuando estén con ellas es todo diversión, risas y amor. Esta vela es para mi madrina Cintia, mi prima Martina y mi tío Fede. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta vela es para una persona muy importante que sé que es un regalo de su apoyo y siempre cuando estoy con ella solo te siento comodidad, seguridad y amor. Esta vela es para mi tía Emy. Esta vela es para unas personas que cuando aparecieron en mi vida lo primero que hicieron fue incluirme en su familia y hacerme sentir uno más de ellos y hacerme todo su amor. Esta vela es para mi abuela Norma, mi primo Tiago, Sebastián, Melissa, la buena Lucía. Esta vela es para una persona que amo mucho, que siempre está conmigo, que siempre me hace sus comidas riquísimas. Esta vela es para mi abuela Graciela. ¡Aplausos! 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 Esta vela es para una persona muy importante, para unas personas muy importantes que cuando estoy con ellos es siempre estar con risa y con mucho amor. Esta vela es para mi prima Camila, Claudia, la tía Eva y la tía Mirta. ¡Venga! I'm falling, in all the good times I find myself, longing for a change, and in the bad times I fear myself. I'm on the deep, but I watch as I dive in, I'll never be on the ground. Esta vela es para dos personas que apenas las conocí, me dieron todo su amor, confianza y me hicieron sentir como una nieta más. Esta vela es para Ceci y para Julio. ¡Venga! 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 Esta vela es para dos personas que apenas las conocí. sabía que me ganaba todo su amor, apoyo y cariño. Este abrazo para mis tías Silvia y Cecilia. ¡Vamos! 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 Para un grupo de amigas, con los que comparto cancha, comparto todo, y aparta ascendimos a la C. así que para chicas debole, ¡y! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!